Habitantes del barrio Miramar de Arauca siguen preocupados porque las crecientes súbitas del río Arauca siguen arrasando con las viviendas. Este fin de semana se realizará una mesa de trabajo con la Procuraduría Regional de Arauca. Habitantes que se encuentran entre el dique perimetral y el río Arauca en el barrio Miramar se encuentran preocupados porque el río Arauca ha arrasado varias viviendas. El fin de semana se realizará una mesa de trabajo con la Procuraduría Regional de Arauca. Sí, mire, la verdad pues el riesgo en el sector de Miramar es bastante preocupante, peligroso, sí, y la verdad pues nosotros estamos abordando este tema con la Procuraduría Regional. Tenemos una mesa, la segunda mesa de trabajo para el día 6 allí con la Procuraduría para mirar qué soluciones se le da por lo menos al tema de Miramar. Ya que pues hay familias que son damnificadas del dique vía porque antes de existir el dique ya existían las familias en el barrio Miramar. Entonces ese sector se lo está llevando al río muy apresuradamente. Ya se ha llevado más de 20 casas de familias humildes y están próximos a llevarse otra cantidad de casas al igual que está muy cerca al dique vía. Ya estamos a menos de 7 metros del dique vía donde puede ocasionar una tragedia para el municipio de Arauca si no se le presta atención. El presidente del barrio Miramar, Carlos Anzola, dijo que participó en una mesa de trabajo donde se socializó los proyectos por el Sistema General de Regalías por parte de la Administración Municipal. Bueno, nosotros aquí trabajamos articuladamente con la comunidad, con los ediles y los compañeros comunales y le apuntamos a uno de los proyectos importantes de la mesa número 4 como es la construcción hidráulica para los sitios críticos, en el caso de lo que es la comuna 3 y la comuna 1. Entonces estamos aquí en esta participación casualmente aportándole y fortaleciendo el tema de las zonas de amenaza y alto riesgo y con obras de infraestructura. Y la mayoría de los compañeros respaldaron este proyecto como también respaldaron el proyecto del Caño Córdoba, bueno, que hay que recuperar, colocar Monito y Caño Córdoba también. Estaban en la votación y estos dos proyectos tuvieron una buena puntuación, un buen respaldo por parte de los compañeros dirigentes. El líder comunal dijo que ellos siempre han estado pendientes del sector, tanto en la temporada de verano como de invierno, y se ha querido darle una solución a esta población. Nosotros como Junta de Acción Comunal hemos sido muy responsables. Nosotros en verano y en invierno, junto con ustedes, hemos estado muy prestos a denunciar y a colocar en conocimiento de las administraciones. De hecho, también hemos presentado propuestas de iniciativa nuestra, como es la reubicación de las familias. Recuerden que compramos un lote, ¿no? La Junta de Acción Comunal hizo gestión con un particular y conseguimos un lote para la reubicación de las familias de Miramar y Libertadores. Pero en ese entonces falló el gobierno y nos quedamos simplemente porque no había plata para construir una batería sanitaria para apoyar a esas comunidades. Entonces, lo que hemos visto es que cada gobierno implementa sus acciones diferentes. Aquí, pues, estamos apuntándole a este nuevo espacio de construcción de comunidad y apuntándole a priorizar los verdaderos proyectos que se requieren para Arauca. Más que decir que vamos a pavimentar, es atender la situación de emergencia que vive en Arauca por el tema del río Arauca y por la falta de unas obras de protección hidráulica que permitan contener las fuertes corrientes del río Arauca. Se espera que en esta administración municipal se pueda reubicar estas familias que viven a orilla del río Arauca, en el barrio Miramar. ¡Gracias!